Hola, hola, buenas tardes, bellas almas, ¿cómo están? Aquí su amiga Nieves Martínez, transmitiendo desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? Háganme saber si se escucha bien, porque han cambiado por aquí el formato y la realidad es que no sé si está como antes, si se escucha como antes, si está más lento. Háganme saber, bellas almas. Bueno, creo que estamos en vivo, por lo que voy viendo. Háganme saber si se escucha bien, por favor. Se los voy a agradecer muchísimo porque Facebook ha cambiado la plataforma, ha cambiado el formato, ha cambiado todo en la página, de verdad nos hace volvernos loquitos y yo que no soy nada, este, tecnológica, pues ni se imaginan, ¿eh? Realmente me cuesta trabajo, ¿m? Cualquier cambio que me hacen, ¿m? ¿Cómo están, bellas almas? Gracias a ti que te vas suscribiendo. Buenas tardes. Ay, gracias, Nayi. Gracias, María. Buenas tardes. Perfecto, todo perfecto. Ay, qué bueno, qué bueno. Porque cuando hacen tantos cambios yo me vuelvo loquita, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos. ¿Cómo están, mis amores? ¿Cómo se sienten, bellas almas? Bueno, en lo que se van integrando más personas, ¿eh? Háganme saber desde dónde te vas conectando. Gracias por tu estrella, hermosa, Nayi. Gracias por tus estrellas. ¡Guau! Gracias. Gracias, bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos los nuevos que se han ido suscribiendo, ya sea en la página, toda la gente nueva que se está integrando, que es muchísima, en toda la comunidad de Facebook, de Nieves Martínez, Nieves La Paz Interior. Gracias a todos los que se van sumando. El grupo del secreto mejor guardado es ya, este, impresionantemente grande. Si aún no te has sumado al grupo te invito a que lo hagas. También que hagas una visita por mi página nievesmartínez.com.mx donde encontrarás muchísimos artículos, este, muchísimo material, cursos, este, conferencias, mucho material gratuito que puedes disfrutar para tu crecimiento y evolución que en estos momentos nos hace, pues, muchísima falta todo este proceso, ¿no? Estamos en un momento verdaderamente intenso, intensísimo, diría yo. Y te pregunto, ¿cómo te sientes? Porque verdaderamente tenemos así como una gran cruda, una gran resaca, este, de este portal 7-7 y de las energías que han transcurrido, donde estamos, este, con unos cambios emocionales, con unos cambios físicos, con mucho insomnio, cansancio, agotamiento, problemas en el digestivo, enojos, corajes, muchas situaciones que de pronto se nos presentan y que, y que nos, son altibajos emocionales o muchas heridas emocionales que se están presentando, ¿eh? Gracias, Mireya. Sí, mucha apertura en el pecho, este, Nayi, también, este, por la expansión del chakra cardíaco, entonces, pues, es mucha molestia. Algunos sienten como palpitaciones, como mucha ansiedad, como, como situación de angustia, de agobio, como si algo se te fuera a escapar así, este, que dices tú, algo se me va, algo se me va, y realmente tampoco hay concentración, tampoco hay foco, y este es un momento sumamente importante. ¿Por qué te estoy platicando de todo esto? Porque estamos a 48 horas, más o menos, de una luna llena en Capricornio, que además nos está moviendo y empujando a ponernos todas las cosas obsoletas que hay en nuestra vida, y realmente nos, este, está dando el empujón, como si estuviéramos en el precipicio. Ahora sí que literalmente, mis amores, ese empujón para que saltemos al vacío. Bueno, déjame contarte las otras redes, este, que, que yo ya enseguida me meto a tema, porque tengo muchas cosas que contarles, pero quiero, en lo que se van sumando más personas, gracias a todos, gracias, este, Raquel dice, cansada, nerviosa, sí, el sistema nervioso central está sumamente alterado. Ahorita vamos a, con eso, bueno, este, en mi página de Instagram me encuentras como, Nieves, la paz interior, este, ahí me puedes seguir también y encontrarás otros artículos completamente diferentes, pero que te ayudarán a entender qué es el proceso que estamos pasando en estos momentos, que es muy, muy intenso. A pesar de estar en un proceso que ya llevamos mucho tiempo trabajando, la realidad es que andamos muy movidos energéticamente. Es un proceso mega intenso, a pesar de haber soltado, de haber trabajado, haber liberado, de haber hecho mucho trabajo. Bien, en YouTube me encuentras como Nieves Martínez, ¿eh? Y es muy importante que te suscribas a ese canal, porque viene ahora ya un periodo en el que voy a empezar a subir un montón de videos por ahí, un montón de información por ese medio, para que podamos entender qué es lo que está sucediendo de la mejor manera. Entonces, ahí me encuentras como Nieves Martínez, suscríbete a mi canal, este, este, este video, de hecho, en un rato más lo colgaré en YouTube, y lo podrás difundir entre todas tus amistades también, y me ayudarás mucho si lo haces, y así también ayudarás a toda la gente que amas, y a todas las personas que amas, y que están viviendo este proceso, y aún no lo saben. Pero cada uno de nosotros, en estos momentos, está, este, tratando de llevar un foquito de luz, para que otras personas despierten, y se den cuenta en qué momento están de su propio proceso. Algunas personas no conocen nada de esta información, y de pronto tienen muchísimos síntomas, salen corriendo al médico, y el médico les dice, no tienes nada, en tus análisis no tienes nada, este, es todo parte de un proceso de ascensión, se trata de trascender, se trata de dejar atrás, para realmente ir hacia adelante, ascender y evolucionar. Esto representa, ascensión representa, la ascensión representa, un cambio de frecuencia y de conciencia. Entonces, lógicamente, yo no puedo, este, hacer este proceso ascensional, aferrándome a lo viejo. Y esto es lo que está, esta semana, energéticamente, bueno, llevamos desde el portal 7-7, pero ahora nos pegan así, como un empujón, la energía del mundo sutil, para que realmente, demos este salto al vacío, y ya dejemos de estar, prolongando la agonía, de aferrarnos a lo viejo, de apegarnos a lo conocido, es el momento de soltar, es el momento de abrazar los cambios, porque son muchos los que se van a vivir, cambios en la familia, cambios en las relaciones, cambios en el trabajo, entonces, yo lo llevo diciendo hace días, abraza los cambios, abraza la incertidumbre, porque realmente, habrás entendido todo, cuando tú abraces los cambios, y abraces la incertidumbre, de lo que representa estar vivo, porque estar vivo es eso, estar vivo es agradecer, cada momento, cada situación que te pasa, no nada más cuando me pasa lo bueno, que eso es a todo dar, ay gracias, gracias, gracias que me pasó esto, ay gracias, gracias, gracias que me pasó lo otro, no, hay que agradecer, lo bueno, y lo malo, y ahí es donde viene, la gran dificultad, para todos los seres humanos, este, porque, porque como voy a agradecer lo que no, lo que no es tan bueno, no, o como voy a agradecer la enfermedad, o como voy a agradecer este, la partida de alguien, esto nos cuesta muchísimo trabajo, porque realmente nos aferramos, a que hay algo bueno, y hay algo malo, entonces seguimos separados, seguimos en dualidad, seguimos en aquello y yo, en aquellos, en los otros y yo, seguimos divididos, seguimos en ese, en esa situación, y realmente este es un momento, donde se nos invita a entrar, en la unificación, en la unidad, entonces es muy importante, muchos cambios, este, Aracelis, pues sí, muchos cambios en la vida, en la familia, todo positivo, sí, todo es positivo, o sea, créanme, les cueste creerlo, o no, pero este es un momento, eh, de muchos cambios, y los cambios siempre van a ser para bien, aunque al principio puedan hacer causa en tu vida, aunque puedan hacer aguas, aunque puedas sentir que te trastocan todo, siempre es para bien, sí, hay dolores en los dorsales, bien, ¿qué está pasando en el mundo energético? ¿qué es lo que se está moviendo? porque definitivamente son muchísimas, muchísimas cosas que están sucediendo, bien, se está disolviendo, como les dije el otro día, cuando hablábamos del portal de Sirio, en este 7-7, y en este, eh, no solo el día 7-7-7, sino en todo el mes de julio, recordemos que se está disolviendo la línea de tiempo, se está, eh, disolviendo el tiempo tal y como lo conocemos, entonces, todas las líneas de tiempo están como encimadas, es como si tuviéramos las tres carreteras, la tercera, la cuarta, y la quinta, y en estos momentos, hasta la séptima, novena y doceava frecuencia energética dimensional, o sea, todo el mundo multidimensional, todas las dimensiones están encimadas, están entretejidas, esto nos está trayendo recuerdos del pasado, muy vívidos, eh, de esta vida y de otras vidas, eh, y de caídas de Lemuria y Atlántida, que son engranajes que tenemos que unificar, eh, porque tenemos que unificar la memoria lemuriana, que era toda la parte sensible, toda la parte femenina, toda la parte, este, creadora, creativa, la, la parte que no usaba la mente analítica, es la parte lemuriana, que es una memoria que habita en todos nosotros, eh, porque nosotros tenemos en nuestro ADN, en nuestras células, toda esa memoria de otras vidas, también tenemos la memoria de la Atlántida, la Atlántida, y voy a hacer un video especial con todo lo que representa Lemuria y Atlántida, y todo este proceso de, de las diferentes civilizaciones que han pasado por el planeta, para que podamos empezar a entender y a familiarizarnos un poquito más, la parte Atlántida, la parte Atlántida, de los Atlantes, eh, usan, eh, nos traen la razón, la lógica, el análisis, obviamente ellos todavía fusionados, en, antes de la caída de conciencia, eh, que tuvimos los últimos, eh, doce mil años, pues lógicamente, eh, tenemos, eh, toda la mente racional, toda la mente analítica, y ahora, tenemos que empezar a integrar estas dos partes, de la memoria Lemuriana y la memoria Atlante, para, que dé a luz nuestra nueva luz, nuestra nueva raza, que es la raza solar, la raza Coradi, la raza galáctica, eh, se, se le llama de muchos nombres, pero realmente, es esta raza que empieza a tener esta unificación, esta integración, y entonces cada uno de estos procesos que estamos viviendo, realmente nos están empujando a soltar lo viejo, porque en estos momentos hay una aceleración en la energía de ascensión, en las activaciones que estamos viviendo, que es muy, muy intensa, eh, está ocurrido, está ocurriendo en todo el planeta, las fuertes llamaradas solares, las tormentas geomagnéticas, la resonancia de Schumann, eh, todo esto es, eh, cambios muy importantes, donde realmente cambiarán, eh, toda nuestra, eh, como, como les dije, la semana pasada, cuando veíamos lo del portal de Sirio, estábamos teniendo toda una reconfiguración del ADN, eh, del sistema nervioso central, de toda la columna vertebral, de todos los chácaras, y esto representa que estamos haciendo el cambio completo, o lo más completo cada quien, según, este, su, su propio proceso, en la recodificación del ADN, y en la activación de los nuevos códigos de ADN, estamos soltando, eh, los viejos, este, el viejo formato 666, este, en carbono, para pasar a la energía cristal diamante, que es la que va a dar lugar a la nueva raza, que somos nosotros, no, no es que van a venir de las estrellas, este, somos nosotros los que estamos haciendo, y sintiendo estos profundos cambios, por eso tantos síntomas físicos, y emocionales, y mentales, y en el campo, este, espiritual, y toda la, la, eh, conexión psíquica que estamos desarrollando, eh, tantas personas que están empezando a canalizar, que están empezando a tener conexión con el mundo sutil, que están empezando a bajar información, porque es parte de este proceso de ascensión, pero lógicamente, eh, este, este ciclo, lo que está trayendo, que además estamos, este, en cáncer, en temporada, este, esta energía, es una energía muy femenina, entonces lo que se está descargando son los nuevos códigos, que ya les había comentado, los nuevos códigos femeninos, eh, que traen realmente ideas inspiradoras, trabajo creador, creativo, este, lucidez mental, la sanación poderosa, de todo lo que representa primero y segundo chakra, de manera muy intensa, ¿qué representa el primero y el segundo chakra? En el segundo chakra, están todas las memorias, este, uterinas, y están todas las memorias, con las que, cada uno de nosotros, da a luz, su propia luz, es decir, es donde gestamos, eh, a través de, de, de nuestro útero, este, se gesta la vida, se gestan los nuevos proyectos, se gesta la, la energía femenina, está ahí, si tú tienes, sano, saludable, has sanado, has perdonado, las memorias de humillación, de, 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 de migración, de abuso, de, de violación, y esto es para hombres y mujeres, no crean que, ay, bueno, es que esta señora loca, nada más se va a poner a hablar de cosas femeninas, no, 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 esto es algo que, eh, el, integrar las energías femenina y masculina, lo tenemos que hacer hombres y mujeres, todos, y todos tenemos que perdonar esas memorias de dolor, entonces, en estos momentos, es importante, trabajar, y ayudarnos, en este proceso de purificación, que estamos viviendo, que es sumamente intenso, porque, realmente, necesitamos conectar a la tierra, todos los días, anclar a tierra, limpiar y purificar, y ser este vehículo, entre el cielo y la tierra, ¿para qué? para que tu corazón, que está en estos momentos, expandiéndose, de forma impresionante, pues, realmente pueda, integrar las energías, o sea, los nuevos códigos, esto es como, como piezas que van cayendo, y que para que se integre lo nuevo, y que tu corazón no sufra, tampoco, este, porque necesita expandirse, necesita integrar los nuevos códigos, tiene que haber un espacio, entonces, esto es muy importante, justamente, con lo que estamos viviendo, es un momento, eh, desconocido, medio traumático, para muchas personas, porque se van a ver obligadas a soltar, muchas cosas, este, muchas, eh, cosas que, que hasta ahora, han tenido como formas de vida, de control, de manipulación, de mentir, de engañar, de estar en unas situaciones, este, dándoles vueltas a la margarita, y entonces, estar, y sobreviviendo, para realmente, empezar a hacerse cargo, crecimiento, y responsabilidad, de cada una, de, de, de cada parte de su vida, ¿no? Entonces, este proceso, es muy traumático, porque muchas personas, van a vivir, eh, las revelaciones, las verdades, que van a ser mostradas a la luz, pero no solo del, del colectivo, o de lo que pasa afuera, o de lo que pasa en el mundo, que, que están pasando, un montonal de cosas, o sea, montones de cosas, están siendo develadas, aunque tus medios, no lo digan, o sea, lo tendrás que buscar, por los medios alternos, como siempre, porque desde hace varios años, este, en los últimos tres años, especialmente, pues llevamos un proceso, de censura importante, entonces, tendrás que buscar, por medios alternativos, la información, que hay muchísima, este, y realmente, abrir los ojos, porque no puedes, permanecer en un estado, este, donde, eh, aquí no pasa nada, porque en mi telenovo, no lo dicen, y como no lo dicen, pues no pasa, ¿no? Este, tienes que empezar a, a salirte de, de la caja, eh, y es de aquella caja, de la que tienes que salirte, para realmente, empezar a ver, más allá de la forma, eh, el proceso, de transformarse, requiere, el ser que ve, más allá de las formas, entonces, tienes que salirte, de las formas convencionales, porque las formas convencionales, nunca, te van a decir, que estamos en un proceso, de ascensión, y que estamos en un proceso, realmente, de cambio, este, energético, porque, pues ni siquiera, son capaces de decirte, que tenemos a los hermanitos, ahí, ¿no? O sea, nos quieren ocultar mucha información, nos tratan, realmente, los, los gobiernos, nos han tratado siempre, este, como, bueno, eso, entonces, realmente, la expansión del chakra, eh, cardíaco, es muy grande, eh, si tú no estás limpiando, eh, estas energías obsoletas, que están en ti, pues, muchas personas, están sufriendo desbordamientos, o sea, muchas personas, este, tienen paros, tienen situaciones de ansiedad, tienen situaciones, donde les entran taquicardias, donde realmente, les falta el aire, donde no, no descansan, no duermen, eh, ¿por qué? Porque necesitamos, eh, vaciar, necesitamos soltar, el viejo software, es un cambio de programa, eh, la 3D, como tal, se está disolviendo, se está desapareciendo, estos programas, entonces, estos viejos programas, eh, tu cuerpo, es como una computadora, o como tu teléfono, necesita liberar espacio, dejar espacio, para que lo nuevo, pueda ser integrado, esto es realmente, parte, importantísimo, de lo que necesitas, este, integrar, es un momento, de confusión, del, de, de no tener claro, en qué día vivo, en qué momento estoy, eh, despierta, si estás como perdida, tienes un concepto, una forma de ver, la irrealidad, o sea, no, sientes que nada, de lo que ves es real, y que, el mundo está, como muy, eh, separado, hay una situación, en los síntomas, mucho reflujo, náusea, este, malestar, eh, hinchazón, eh, eh, mucha, el, el vientre, realmente, lo traemos a ratos, súper inflamado, este, las articulaciones, están, que duelen muchísimo, eh, esto es parte, justamente, de todos los síntomas, que se están presentando, obviamente, son muchísimos los síntomas, pítidos en los oídos, dolores de mandíbula, escurrimiento nasal, este, de pronto flemas, que, que, que si te atoran, no tienes nada, pero estás ahí, como, como con una tos ahí, este, permanente, pues bueno, esto es parte, de estar recalibiendo, recalibrando, reconfigurando, todo este proceso, eh, que lleva a un gran cansancio, a un gran desbordamiento, pero hay una cosa que, este, también es muy cierta, hay un, como enojo con nosotros mismos, es así como un sentimiento, de estar enojados, de estar de mal humor, de estar, este, irritables, por todas partes, yo le llamaría irritabilidad, es un proceso de, decir, bueno, no sé ni qué me pasa, eh, pero, este, me siento muy irritable, me siento muy molesta, y me haces así, y, como si fueran las cuerdas de una guitarra, puedo estallar, y romperme, o quebrarme en mil pedazos, y ponerme a chillar, ¿no? o ponerme a llorar, porque también, estoy, muy, muy sensible, entonces, esto es parte, justamente, de la hipersensibilidad, eh, ya que todo tiene que ser bajado al corazón, entonces, es muy, muy, este, cañón, el, la energía, que se está sintiendo, que es tan poderosa, esta, este momento, que vivimos, con esta luna, que viene en estos días, en el día 13, tenemos esta luna, y es un momento, eh, que se le llama, la luna, eh, la luna del trueno, es un momento, eh, es una luna, cargada, de toneladas, de energías galácticas, que viene, a que selles, a que cierres, a que dejes ir, todo lo que ya no corresponda, eh, a que dejes ir, las viejas emociones, a que liberes todo lo viejo, a que todo lo que, necesites ser, transformado, depurado, perdónalo, ríndete, libérate, este, ya no estés con resentimientos, con nada, ni con nadie, o sea, cuando una situación, no te acomode, este, o te cause, este, desagrado, mejor márchate, no, no te pongas ni a pelear, este, yo misma ayer, fui a tomar un café con un amigo, y de pronto se puso muy, muy necio, en una situación, y, simplemente, me sentí ya, agredida, y, pedí la cuenta, y vámonos, o sea, este, no tengo por qué aguantar tampoco el tono de nadie, y esto es parte de lo que necesitamos, no me voy a enganchar, no voy a entrar en críticas, no me voy a, a, a estar, este, ofuscando con nadie, porque eso baja mi frecuencia vibracional, y si además me enojo con él, o pienso mal de él, pues también voy a bajar la suya, entonces, no, no, agarro, y bueno, pues estamos en desacuerdo, no pasa nada, este, pero me voy, no tengo por qué, quedarme en una energía que ya no me es cómoda, entonces, hay que saber cuándo es el momento de retirarse, entonces, esto es parte de lo que estamos aprendiendo, eh, que a ti te quiero mucho, pero a mí me quiero más, eh, entonces, ahí es donde entra el amor propio, y realmente decir, hasta aquí, límites sanos, eh, porque realmente poner límites, hacer, ser asertivo, es justamente parte de el proceso de aprendizaje y crecimiento, entonces, lógicamente, si tú estás poniendo límites, es porque te amas a ti, y amas a la otra persona, porque de la misma manera, cuando yo digo basta, hasta ahí llego, en ese momento, estoy haciéndole ver a él, que algo me molestó, que algo me molestó, me dolió, que algo me cimbró, y yo voy a tenerlo que trabajar, obviamente, este, pero, este, también tengo que hacer, eh, que él se dé cuenta, porque si yo no hago que el otro se dé cuenta, me convierto en cómplice, eh, de una persona que no está tratando bien, en determinado momento a las personas, o que quiere imponer su forma, entonces, bueno, realmente, es parte importante, de que entender, que nos ayudamos mutuamente, en este proceso de crecimiento, y desarrollo, pero que lógicamente, cada uno de nosotros, tiene que darse cuenta, que herida, le está removiendo, el escuchar ciertas cosas, el decir ciertas cosas, qué le provoca a cada quien, porque en ese momento, que yo me doy cuenta de esa herida, ah, me hago cargo, me hago responsable, y entonces, en la medida en que yo, este, la entiendo, y la trabajo, pues, lógicamente, la sano, la perdono, libero, me doy cuenta, de cómo me hizo sentir, ese tipo de situaciones, y entonces, la llevo a mi sanación, entonces, este momento, esta luna llena, del 13 de julio, es una energía, que nos invita, a cortar, absolutamente, con emociones, aprendidas, y tenemos muchísimas, con formas de hablar, o formas de decir las cosas, también aprendidas, heredadas, este, en poner en revisión, todo, a nivel mental, porque lógicamente, Capricornio es muy mental, aunque, como, como buena, la cabra, tiene una parte, que es una cola, así como, como de pescado, y que representa, esa parte femenina, de entrar en lo profundo, del corazón, o sea, si bien, usa la razón, también nos invita, a entrar, en las profundidades, de nuestro corazón, para darnos cuenta, realmente, en nuestro sótano, en nuestras profundidades, que nos duele, y que es lo que si anhelamos, que es lo que deseamos, entonces, esto marca, este, un proceso, que nos, si no cortamos, con lo viejo, con todo lo que traemos, aprendido, no nos permite, la evolución, no nos permite, el trascender, no nos permite, este, el ascender, a otro nivel, de conciencia, y de frecuencia vibracional, para que se dé, este cambio, entonces, esta luna, viene a marcar, un momento, decisivo, porque todo lo que no funciona, ya no sigas intentándolo, todo lo que no funciona, todo lo que no está fluyendo, en armonía, es momento de soltarlo, es momento de dejarlo ir, es todo lo que no está, este, yo, yo he luchado mucho, con alguna serie de cosas, en mi vida, para que se den, y hoy estoy cuestionándome, será que ese no es el camino, o sea, tengo que hacer cambios, de otro tipo, porque por ahí no va, lo he luchado, lo he intentado, he tratado, este, de hacer ciertas cosas, pero, por ahí no va, entonces, es el momento, de hacer, un impas, y de decir, a ver, esto, me lo tengo que ver, y visualizar de otra manera, porque, realmente, no es, las cosas no son como tú quieres que sean, son como son, y estas son tus herramientas, y esto, es con lo que puedes hacer, o no, magia, con lo demás, no puedes hacer magia, porque, cuando la magia depende de otras personas, o, el que se haga, o no se haga, o el que me, me, me ayuden, o no me ayuden, pues, realmente, estoy poniendo mi poder, eh, personal, en manos de otros, entonces, lógicamente, estoy quitándome, la responsabilidad, y yo sé que cada quien, tiene una parte de este proceso, porque, este es el momento, de la cooperación, este es el momento, de entrar en unidad, pero cuando alguien, no está dispuesto, a entrar en el juego, de la cooperación, para, la unidad, y para el bien mayor, pues, entonces, hay cosas, que hay que ir soltando, y cambiando, entonces, es un momento, donde, realmente, la pregunta es, que si estás listo, estás listo, para hacer, eh, el trabajo, para tomar las decisiones, que realmente, se requieren de ti, el día de hoy, porque esta semana, y de aquí, a finales de julio, vienen muchos cambios, eh, cambios insospechados, donde de pronto, vas a decir, Dios mío, y por dónde vino la, la vaina, o por dónde, este, vino la vuelta, y qué tengo que darme cuenta, y te vienen unos cambios inesperados, este, impresionantes, entonces, es un momento, donde, eh, no nos va a dar tregua, esta luna, eh, no nos va a dar descanso, al contrario, nos va a dar el empujón, porque, realmente, es un, es un ciclo intenso, y, realmente, entramos en un proceso, eh, que, a fuerzas, hay que crecer, y asumir la responsabilidad, de nuestra vida, no podemos seguir, pretendiendo, que otras personas, nos resuelvan la vida, que otras personas, nos saquen las castañas, del fuego, eh, necesitamos, cada quien, asumir, la responsabilidad, y la responsabilidad, como tal, eh, es la habilidad, para responder, eh, y hacerme cargo de mi vida, de manera presente, y consciente, entonces, estamos sintiendo, los efectos de la luna, sí, te vas a enojar, sí, entonces, trata de no, este, reaccionar, de tal modo, que te genere, una colisión familiar, o, o de trabajo, o de cualquier cosa, evita, por todos los medios, descargarte, en los demás, porque, realmente, sí, es el momento, de decir basta, sí, es el momento, de poner límites, pero cuidado, con las explosiones, este, porque también, están a las orden, a la orden del día, ¿por qué? Porque estamos sintiendo, unas ondas, unas oleadas, de ascensión, que vienen con estos vientos, que vienen con esta, con esta situación, que nos tienen, muy alebrestados, ya, nos tienen, muy enojados, nos tienen, como muy, como muy sacados, de onda, entonces, esto, realmente, hace que, eh, que nuestra energía, estamos, sobrecargados, de energía, y estamos, a la vez, muy mentales, eh, entonces, en estos momentos, si le damos, fuerza, a la loca de la casa, enloquecemos, eh, entonces, hay que bajarle, tres rayitas, y no es fácil, como yo les decía, el otro día, este, es importante, abrazar al ego, agradecer al ego, y realmente, no quererlo, nulificar, es realmente, eh, agradecer, este, por este, esta batalla, tan tremenda, que ha tenido con nosotros, ¿por qué? Porque se está empezando, a habilitar, una parte de ti, de mí, de cada uno de nosotros, que tiene que ver, con la intuición, muchísimo, entonces, es momento, de bajar al corazón, es momento, realmente, de saber, eh, como cuando eras pequeño, jugar, disfrutar, fluir, en la medida, en que estés más, en el juego, en lo lúdico, en el arte, en la alegría, las cosas, serán más fáciles, en este ciclo, entonces, ¿qué te recomiendo enormemente? Sal a la naturaleza, juega, dibuja, colorea, este, baila, canta, salta, eh, corre, hace ejercicio, todo lo que sea, para sacar, todo esta energía, y descargar, te va a ayudar muchísimo, porque realmente, es un proceso, donde, eh, por otro lado, se está, el sol, la luna, y los nodos, eh, lunares, es, que tienen que ver con nuestras emociones, están conjuntados, entonces, si tú te alineas con el corazón, te va a ir muy bien, si tú haces lo que trae alegría, gozo, dicha, paz, este, a tu, a tu ser, eh, pues va a estar muy feliz, vas a estar muy intuitivo, y te van a bajar muchísimas ideas inspiradoras, pero si tú estás realmente, realmente, necio, eh, queriéndote aferrar a lo viejo, este, engarrotado aquí, en que esta es la forma en que se hacen las cosas, porque, inflexible, porque así debe ser, y estoy como un roble, y yo me planto, te va, a pasar la fractura, tu cuerpo físico, especialmente, se va a sentir muy tronado, muy cansado, porque en estos momentos, estamos muy, muy cansados, muy agotados, entonces, si además me quiero aferrar, a las viejas formas conocidas, de hacer las cosas, eh, o a los viejos patrones, o a los viejos paradigmas, realmente, voy a tronarme, a mí mismo, eh, y con ello voy a tronar a mi entorno, eh, porque la rigidez, en estos momentos, no conduce a ninguna parte, entonces, realmente, tengo que aprender, a ser flexible, y a entender que cada quien tiene sus formas, y a respetarlos, y a valorarlos como son, sin juicio, sin querer que hagan las cosas, o que digan las cosas, o que piensen de determinada manera, a mí realmente, si alguien piensa como yo, no me trae sin cuidado, eh, lo que piensen de mí, o lo que acepten, si en bonas con ellos, sensacional, si no en bonas, no pasa nada, eh, tan amigos, es muy importante, pero, de ahí a que yo tenga que hablar, como, o decir las cosas, o, como alguien quiere, pues eso ya realmente, este, pues está buscando cambiarme, y entonces, cuando alguien quiere cambiarme, desde chica, yo me revelo, eh, porque esa no soy yo, entonces, este es un momento, donde está ocurriendo, una gran sanación, profunda sanación, eh, a nivel de primer chakra, segundo chakra, y a nivel de quitar, y limpiar los velos, entonces, es un momento, de gran conexión cósmica, que te va a traer, intuiciones, hacia donde combinar, propósito de tu alma, esta superluna, también estará en conjunción, con Plutón, y va, eso va a hacer, que salga, salga basura, y porquería, y ahora sí, que todo lo que estaba ahí, metido debajo de la sombra, porque necesitas ponerle luz, a tu oscuridad, mi amor, entonces, lógicamente, es parte de lo que necesitamos, eh, transitar, es un importante momento, de meditar, mucha meditación, eh, yo he notado, por ejemplo, que si hay algún día, que por algunas circunstancias, no medito, estoy así, ya como muy acelerada, sobre acelerada, mentalmente, muy acelerada, entonces, necesito anclar, necesito bajar, necesito, eh, yo que soy un aries, yo que soy fuego, así, de, de, de improntas, pues, lógicamente, eh, si no bajo esta energía, si no la canalizo, realmente, me hace explotar, con mucha facilidad, entonces, es momento, de darnos cuenta, que nos está pasando, con la energía, que se está, llegando, con la energía, que estamos sintiendo, ¿por qué? porque esto tiene que servir, para tu mayor bien, no para irte peleando, con la espada desenvainada, con el mundo, ¿no? Está bien defender tu libertad, está bien, la libertad no se negocia, eh, y realmente, hay que entender, que la libertad, te lleva a expresar tu verdad, mi verdad, que me hace libre, eh, y mi verdad, no tiene por qué coincidir, ni con la tuya, ni con la de mi hermana, ni con la de mi tía, ni con la de mi prima, cada quien tiene la suya, y es perfectamente válido, entonces, no te pelees, su verdad es su verdad, la suya es la suya, la mía es la mía, punto, eh, entonces, no voy a tratar, y esto es algo que te recomiendo mucho, en estos momentos, no tratar de convencer a nadie, ya no es momento de convencer, si te resuena en tu corazón, algo de lo que estás escuchando, tómalo, lo que no te resuene, suéltalo y déjalo ir, eh, no es para ti, entonces, realmente, tienes que entender, que somos muchos, los que estamos escuchando, y cada uno de nosotros es único, cada uno de nosotros está viviendo un proceso diferente, entonces, cuando yo hablo aquí, no hablo para sí, y esto es receta de cocina, y a todos nos está pasando lo mismo, no, hay una serie de energías, que se mueven, en el mundo sutil, en este campo cuántico de posibilidades, que eso es lo que significa cuántico, es infinitas posibilidades sucediendo a la vez, eh, y eso es lo que te estoy contando, las infinitas posibilidades, y tú, y alguno dirá, ay, a mí me queda esta, a mí me queda esta, a mí me queda esta, yo, este, empato, y empatizo con esta, y de eso se trata, yo no he venido a convencerte, de nada, eh, y esto es realmente importantísimo, entonces, es un momento, de resurgir, es un momento, de emerger, de las cenizas, de las profundidades, entonces, Plutón va a hacer, que todo lo que habías guardado debajo de la alfombra, y habías metido en el clóset, porque no querías verlo, y eran tus fantasmas, y eran tus muertos, y eran tus heridas de la infancia, y de la adolescencia, y, eh, el momento que estás pasando en estos momentos, este, todas las heridas que te están moviendo, este es el momento, donde se te va a poner, esa situación, así, brotando, eh, por doquier, ¿para qué? Para que realmente te des cuenta, que aquello que tú creías, que estaba tan limpio, y tan pulcro, pues no, eh, hay muchas cosas todavía, que están ahí, y que necesitan ser resueltas, ser miradas, ser, este, abrazadas, ser puestas en la luz, desde el amor, y la rendición, de que, aquello que sucedió, fue lo mejor, eh, en aquel momento, aunque no fuera, lo mejor, desde tu punto de vista, siempre trajo un aprendizaje, porque al final, tu alma, lo que vino, fue a tener experiencias, entonces, tu alma vino a experimentar, y, eligió, cualquier tipo, de cantidad, de experiencias trágicas, que hayas pasado, en tu vida, eh, las eligió tu alma, entonces, ya no es momento, de culpar a nadie, ni a mamá, ni a papá, ni a mi pareja, ni a mi tía, ni a mi primo, ni a nadie, eh, viniste, a cerrar ciclos kármicos, eh, viniste a sellar muchas cosas, viniste a traspasar, y a trascender, muchísimas situaciones, porque en otras vidas, también hicimos muchas cosas, entonces, este es un momento, donde se acaba el karma, se disuelve la línea 3D, y se cierra todo esto, para cerrarlo, hay que abrazarlo, hay que amarlo, hay que integrarlo, no se le puede dar una patada, eh, y venga, fuera de mi vida, no, hay que hacerlo desde el amor, entonces, ahí es muy importante, porque esta semana, nos pide presencia, nos pide estar aquí y ahora, nos pide estar en conexión, nos pide abrazar nuestras crisis internas, nos pide abrazar nuestra sombra, nos pide que, viene un gran ciclo de manifestación, como me decían los guías, entonces me decían los, los arcángeles, me decían los guías, es un momento, donde viene, gran abundancia, prosperidad, manifestación, de todo lo que has deseado, pero tienes que tener espacio, la pregunta es, ¿estás listo? si tienes espacio, para lo nuevo, si tienes espacio, para gestar, todo lo maravilloso, que se está, este, que has estado, trabajando, creando, anhelando, realmente, queriendo, con tanto anhelo, desde tu corazón, porque si no generas espacio, es muy difícil, que se pueda manifestar, lo que tanto anhelas, entonces, algo que me decían, este, arcángel, este, hoy en canalización, antes de, de, de sentarme con ustedes, pues, eh, arcángel Miguel, arcángel Rafael y Madre María, junto con arcángel Ariel, me hacían este, me daban este mensaje, donde decían, hay gran sanación, y hay gran manifestación, es un proceso muy doloroso, este, sabemos, y detectamos, la gran irritabilidad, del sistema nervioso, central, que están sufriendo, las, este, las personas, porque la poderosa reconfiguración, los tiene fuera de centro, los tiene fuera de balance, y es, difícil, mantener este equilibrio, eh, entre, entre lo que sucede afuera, y lo que está sucediendo, en nuestro interno, entonces, este momento, eh, eh, de profunda reconfiguración, de todo el sistema nervioso central, pues, nos tiene muy alterados, muy, muy, este, eh, fuera de, de, de centro, entonces, también nos tiene muy intolerantes, sin motivos justificados, con una falta de concentración, y de foco, entonces, arcángel Miguel y arcángel Rafael, este, junto con Madre María, nos dice, este, que esta profunda sanación, que se está llevando a cabo, eh, y la curación de todos los cuerpos, a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, y a nivel espiritual, eh, viene, eh, la profunda curación, sanación, recodificación, de las hebras de ADN, que, eh, va a empezar a activar, y realmente, el desalojo del carbono, está siendo, eh, muy, eh, intenso, eh, para las personas, y con mucho dolor, en muchos momentos, entonces, viene un momento, también, de gran prosperidad, la palabra prosperidad, viene, de, de prosperus, del latín, ¿no?, que significa ir bien, y cuando hablamos de prosperidad, y de ir bien, no hablamos nada más, a nivel de dinero, porque todo el mundo piensa el dinero, si tú no tienes salud, como, ¿para qué quieres mucho dinero?, entonces, hablar de esa prosperidad, representa, armonía de todos tus cuerpos, es el estar bien, eh, el estar en bienestar, es realmente, la armonía de todos tus cuerpos, el corazón, el amor, las relaciones, este, tiene que estar todo armonizado, porque si no, no hay abundancia, no puede haber esta, esta abundancia, en tu vida, entonces, realmente, tiene que, para que venga, y atraigas, este, la energía, del dinero, pues, lógicamente, tienes que estar, en bienestar, el bienestar, representa, ver con alegría, y con prosperidad, todo lo que te sucede, entonces, algo que, que realmente, ellos hacen muchísimo hincapié, es que tenemos que quitarnos, esta forma obsoleta, de pensar, que abundancia, este, y prosperidad, tienen que ver con dinero, y nada más, y si no tienes dinero, pues, realmente, no eres abundante, y ahí es donde viene el grave problema, porque entonces, ni siquiera estás agradecido, con lo que tienes, y como no estás agradecido, pues, realmente, no atraes, lo que mereces, porque la abundancia, es tu estado natural de ser, entonces, si te das cuenta, cómo se produce, todo un, una situación, de conflicto interno, que te lleva, a estar fuera de tu eje, y ese es el punto, que quiero que entiendan, es, el, el estar fuera de tu eje, fuera de tu centro de equilibrio, te hace, realmente, no estar bien, no estar, en, en la templanza, en el equilibrio, en el balance, en la armonía, e integración, de tu yin, y tu yang, eh, de tus polaridades, que realmente, se hayan, activado en tu interior, entonces, eh, el, el tremendo, trabajo, que tiene cada ser humano, es, realmente, desarrollar, que tiene habilidades, y talentos, para sanarse, a sí mismo, más allá, de lo que está esperando, que le sanen, médico, ahí afuera, entonces, realmente, cuando tú empiezas a hacer, este trabajo interno, realmente, reconectas, con la energía, de sanación, que tiene el universo, para ti, y que tiene tu yo soy, para darte, entonces, cuando tú sueltas, te desapegas, y, y, y realmente, pide ayuda, Arcángel Micael, Arcángel Rafael, y a la Madre María, porque realmente, están en estos momentos, ávidos, de querer ayudarnos, solo tienes que pedir ayuda, y, eh, soltar, y liberarte, de, de todo lo que ya no te sirve, suéltalo, déjalo ir, todo lo que no te sirve, todo lo que ya no te esté sumando, déjalo ir, porque, realmente, están cambiando, muchísimas las cosas, muy rápidamente, muy aceleradamente, y, todo lo que ya no está, acorde, para tu objetivo, todo lo que ya no está, acorde, para el mayor bien tuyo, y de todos los que te rodean, eh, realmente, es como remar, contracorriente, vas a estar realmente, este, llevando un timón, contracorriente, y al final, resulta muy pesado, no lo vas a lograr, entonces, al contrario, si tú entras en unidad, si tú entras en cooperación, si tú entras, en, en donde apoyarte, y sentirte, este, unido, pues, realmente, cuando tú pides con humildad, realmente, pide y se te dará, porque realmente, hay mucho para, para darnos, entonces, perdona, suelta, libera, deja ir, y, y realmente, traerán a ti, y a todos los involucrados, este nuevo ciclo, inspiración divina, bendiciones, grandes ideas, eh, vive desde la gratitud, agradecer, realmente, te va a llevar a un estadio, de conciencia, y de frecuencia vibracional, mucho más elevado, ¿no? Entonces, vive desde el amor, eh, eh, da, y, 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 realmente, aprende a recibir, en este juego de la gratitud, es importante, entender, que, eh, dar y recibir, eh, como vivían los atlantes, y como vivían los esenios, forma parte, fundamental, de entender, que es, una reciprocidad, ¿para qué? para no generar karma, porque si yo nada más doy, 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 realmente, es como, si me chuparan toda la energía, tengo que aprender también a recibir, eh, y desgraciadamente, muchas personas, eh, dan, 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 y no, este, se dan el tiempo para recibir, y tampoco saben recibir, entonces, este es un momento, donde, eh, cuando recibes algo, este, cuando alguien, eh, te da X cosa, ¿no? desde una transmisión, todo es importante, compártelo, es una forma de agradecer, es una forma de llevarlo, este, de ayudar, de apoyar, tu labor es muy importante, tú no sabes a la persona que puedes llevarle este mensaje, o a la persona que le puedes ayudar, y de, igual que digo eso, digo cualquier cosa, o sea, eh, el que tú, eh, compartas una comida con alguien, el que tú compartas tu pan, poco o mucho, que lo compartas, esto es un gran acto de amor, de gratitud, que realmente habla mucho de ti, entonces, el tomarte el tiempo de escuchar a alguien que está solo, de pasear con alguien, todo eso es realmente muy importante, y esto habla de agradecer, del ser que vive dentro de la gracia divina, de eso se trata, eh, de ser a imagen y semejanza de la fuente, eres ese cristal, este, eres ese fractal, de la fuente infinita, entonces compórtate como tal, eh, realmente, lleva esa situación en tu vida y en tu día, no nada más cuando me acuerdo, ahí de vez en cuando, este, sino realmente, es un toma y daca, toma y daca, y entonces, de esa manera, los atlantes cuando fluían así, de esa manera no se genera karma, ¿por qué? Porque no tengo deudas pendientes de ningún tipo, entonces, lógicamente, estoy en el dharma todo el tiempo, y ahí es donde el universo, tengo una cuenta bancaria a mi favor todo el tiempo, eh, entonces, este es el juego que necesitamos empezar a cambiar, para que empezamos a traer la prosperidad y abundancia, y la manifestación que deseamos traer a nuestras vidas, mis amores, si queda claro, entonces es muy importante, porque no nos han enseñado a vivir así, eh, entonces, algo que me decían, este, eh, los guías, es pide y se te dará, pero también, forma parte de este juego del dar y recibir, y de vivir en gratitud, si en bendición, bendícelo todo, agradecelo todo, eh, las habilidades mediúnicas se van a despertar, confía en tu intuición, confía, porque se van a hacer cada vez más, más evidentes, eh, inclusive para muchas personas, el conectar, eh, con personas que han partido, van a empezar a tener esta, estas ideas, pero también van a tener la gran activación y conexión con el cuerpo causal, y realmente con este su yo soy, van a empezar a sentirlo cada vez más, ¿no? Entonces, eh, algo que, que ellos hacen hincapié, es, reconectar con lo que te trae satisfacción, lo que te trae gozo, lo que trae dicha a tu alma, porque eso te va a alinear con tu propósito, eso te va a traer abundancia y prosperidad por default, eh, así, cuando tú realmente conectas con lo que amas, y haces lo que amas, eh, de verdad, puede haber tropiezos, pero empieza a venir la abundancia, cuando tú estás haciendo las cosas sin amor, pesarosamente, no las estás disfrutando, estás ahí al, ahí se va, realmente cortas el flujo de la abundancia, cortas el flujo de la conexión divina, cortas el flujo del amor, y entonces, te estás echando piedras en tu tejado, tú solito, eh, entonces es muy importante, porque realmente, el conectar con esta frecuencia puede ser fácil, como te digo, solo sal a la naturaleza, conecta con la magia de la naturaleza, abraza los árboles, las plantas, este, permanece, camina por la tierra, este, medita, eh, canta, baila, colorea, eh, realmente trae todo lo que trae alegría a tu corazón, pero en estos días también, hay parte que, eh, necesitas sanar ese antiguo dolor, esos viejos lastres, esos viejos fantasmas, eh, y no permitas que nadie te atropelle, ni te diga que hacer, realmente sea asertivo, pon límite, no bajes tu frecuencia vibracional por nada ni por nadie, no te enganches, no vale la pena, cualquier cosa que te haga bajar tu frecuencia vibracional, corre el riesgo de enfermarte, entonces, realmente, no vale la pena, respira, toma tres respiraciones profundas, baja la velocidad, eh, yo, por ejemplo, me siento que voy muy encarrerada, eh, y tengo que meditar, a veces, dos veces al día, ¿por qué? porque estoy sobre acelerada, entonces, realmente, eh, viene un ciclo, de muchos vínculos, de nuevas relaciones, de muchos mensajes, pero para eso, se necesita estar muy presente, muy consciente, porque se acercan grandes cambios, eh, entonces, hay que estar, realmente, enfocados, eh, realmente, foco en lo divino, enfocados, foco en Dios, foco en lo divino, realmente, date cuenta, qué has aprendido, en este ciclo, de tres años, que se está cerrando, en dos, dos años y medio, este, realmente, qué hemos aprendido, en todo este proceso, del veinte, veinte al veinte, veintidós, eh, todo lo que nos ha dejado, todas las lecciones, eh, de en quién te has convertido, y cómo eres una persona, completamente diferente, a quien empezó, en marzo, del dos mil veinte, un ciclo de vida, y ahora, es otra persona distinta, entonces, agradecelo, bendícelo, eh, realmente, eh, este nuevo ciclo, trae la manifestación, de tus deseos, si tú te das la oportunidad, de acceder a ellos, desde el corazón, eh, los más profundos anhelos, se harán realidad, traerán dicha, gozo, y alegría, a tu alma, realmente, estás listo, para recibirlo, y si, acepto, por mi libre albedrío, pido ayuda, a los arcángeles, eh, y les dejaré, por ahí, la, este, descarga completa, y la canalización completa, bien, bellas almas, les leo, les leo, les leo, me encanta leerlos, eh, ¿qué les pareció? ¿Cuál es el, el mensaje? ¿Cuál es la conclusión que sacan? eh, ¿cuál es de todos los síntomas que les estaba yo diciendo? Este, realmente, estás teniendo, ¿qué es lo que te limita? eh, ¿qué necesitas dejar ir? Es rabia, es ira, es coraje, es celos, es envidias, es carencias, es pensamiento de pobreza, pensamiento de carencia, pensamiento de que no soy suficiente, todo eso, te está limitando, para acceder a manifestar, el mundo que tanto mereces, entonces, realmente, date cuenta, de esos factores que aún te están frenando en tu proceso, en tu propio desarrollo, y en el momento en que tú te empiezas a dar cuenta de eso, es el momento en que empiezas a decir, me rindo con esto, lo trabajo con la llama violeta, lo perdono, lo libero, lo transmuto, lo dejo ir, y listo, eh, trabaja, sana, perdona, libera, deja ir todo lo tóxico, eh, y realmente, abraza, los cambios, abraza, lo nuevo, abraza, la luz, eh, impregna de luz, todo lo que está en tu camino, irradia, la luz plena que tú eres, sé la luz que quieres ver en el mundo, esto es muy importante, eh, entonces, este es el momento, que estamos, eh, viviendo, va a ser muy coyuntural, para algunas personas muy duro, entonces, seamos esas estrellas luminosas, seamos estas semillas estelares, que realmente, ¿qué hace una semilla estelar? Poner luz, sembrar luz, enviar luz, expandir la luz, y realmente abrazar amorosamente a esta parte de nosotros que está muriendo, entonces, por eso hay que dejar y decir, abrazo, abrazo aquella que fui, abrazo, este, las partes mías, que son, este, más, problemáticas, entre comillas, pero que realmente me permitieron crecer, me permitieron evolucionar, me permitieron ser y forjarme el ser humano que soy hoy, este, que he crecido, que gracias a eso he tenido una evolución, y realmente esto entiendo que todo es para bien, entonces, es muy importante que justamente abraces esas partes de ti, las gratas y las no tan gratas, porque todo eso eres tu luz y tu sombra, lo que está de frente, lo que muestras al mundo, y lo que está en tu espalda y en tu oscuridad, que no te la alcanzas a ver ni tú misma, pero está ahí, entonces, gracias Mireia, me alegro, gracias, gracias, espero, me alegro mucho de ser de ayuda, es muy importante, hay una parte de ti simplemente abraza a la linda, y simplemente pide que la verdad te sea revelada, que te pongan las señores las señales claras, precisas, concisas, no trates de forzarlo, no quieras controlarlo desde tu ego, hay una parte que se está yendo, y en la medida en que la dejes ir amorosamente, se va construyendo, y va integrándose lo nuevo, porque el vacío como tal, no existe, el vacío siempre se está gestando las nuevas formas, en el campo cuántico, en el campo etérico, realmente el éter siempre está plasmándose, y siempre da luego a todo lo nuevo, que ese es el quinto elemento, y realmente es parte de entender, cómo funciona la multidimensión, y cómo funciona en este universo todo, entonces, pues bueno, mis amores, realmente les mando un fuerte abrazo, de mi corazón al suyo, les sugiero que hagan, este, la meditación, en un momento dado, del chakra unificado, o la meditación de, este, sanación, que están en mi muro, Nieves Martínez, en YouTube, y ahí encuentras bastantes meditaciones, linda, que te ayudarán a estar en tu eje, y a encontrar respuestas, entonces, realmente les van a ayudar en este proceso, y a mantenerse anclados, porque si no estás anclado, es muy difícil que percibas las señales, linda, necesitan realmente estar en eje, en esa sintonía, si estás en desbalance, si no has limpiado tus campos energéticos, ah, esto es otro, es muy importante en estos momentos, limpiar constantemente, el aura, limpiar constantemente, todo tu campo energético, porque hay mucha energía, de baja vibración, este, metiéndose en estos momentos, y tratando de aprovecharse, de la energía, de la baja vibración de las personas, entonces, mantén limpio, tu aura, tu campo energético, en mi página, encuentras, este, nievesmartinez.com.mx, encuentras como limpiar tu campo energético, y en mi, este, canal de YouTube, encuentras, meditación de anclaje a la madre tierra, y de protección, bueno, bellas almas, gracias a todos, les amo, porque me amo, bendiciones infinitas, bendecida, luna llena, que la paz, y la bendición de lo divino, sean con todos ustedes, Namasté.